El cáncer es una de las de la salud de San Borja, y es que hoy es una fecha muy importante, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Precisamente estamos en la zona denominada Clínica de Día, un lugar donde se atienden diversos casos oncológicos en niños, y precisamente uno de ellos es la leucemia. Estamos con la directora del Instituto Nacional de Salud del Niño, Zulema Tomás, porque además está realizando esto en una fecha, en una, en un momento donde se realiza una campaña. Sí. Por favor, que no haya mayor gente. Agradecer realmente a cada uno de la población peruana que viene día a día a donar sangre o plaquetas para nuestros niños que tienen esta enfermedad que llamada leucemia, que finalmente no solamente es leucemia, sino también linfomas, tumores cerebrales, tumores abdominales. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La importancia que tiene como Ministerio de Salud de brindarle todo el tratamiento gratuitamente, pero lo que no podemos darles es donación de sangre, porque la sangre y las plaquetas es donada por toda la población que tenga bien. Cada niño que viene a atenderse necesita como tratamiento entre treinta a doscientas unidades de plaqueta. El ochenta por ciento de nuestros niños que padecen leucemia vienen de las regiones alejadas, vienen con mamá o papá y no tienen ni un familiar, pero el instituto cuenta con un banco, por lo tanto, es que estamos nosotros en en esta conmemoración luchando por un sueño de nuestros niños, aliados por un sueño que es brindar sangre o plaquetas todos los días, del lunes a domingo, de siete a cinco de la tarde, en nuestra institución o en los lugares donde también se les ha puesto un ambiente gracias a la empresa privada como es la Rambla, Minca, Yokey Plaza, Plaza San Miguel, donde las personas de buen corazón y de amor al prójimo están donando casualmente plaquetas para nuestros niños. ¿Qué tipo de sangre se está requiriendo o es cualquiera que te pueda acercarse? Puede ser cualquier tipo de sangre, grupo y factor. Y también la donación es desde los dieciocho años hasta los sesenta años. ¿Quiénes no pueden donar? Mejor lo voy a decir. ¿Quién no puede donar? Aquel que ha tenido alguna enfermedad hace tres meses. Después todos los demás pueden venir a donar porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque hasta que culmine el tratamiento como ustedes están viendo, están recibiendo quimioterapia. Hasta que se proceda su trasplante, estos niños requieren más o menos entre treinta y cinco a doscientas transfusiones de sangres o de plaquetas hasta que pueda tratarse totalmente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esos detalles. Entonces, atención, cualquier persona de buen corazón puede acercarse a cualquiera de estos lugares para poder cumplirles el sueño a todos estos niños que se encuentran aquí en el Instituto Nacional de Salud. Con esta información vamos a regresar a estudios. Gracias, María Fernanda. Gracias por esos detalles. Hay un informe interesante del OMS este año. indica que países con ingresos altos, la curación en niños es en más del ochenta por ciento. En países bajos, entre ellos en América Latina, solo equivale al veinte por ciento. Y eso habla también del centralismo en muchos países, en nuestro caso, que muchas familias tienen que trasladarse a Lima, esperando una curación y respuesta a esta enfermedad. Uniendo esfuerzo se puede hacer mucho. Gracias. 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 Gracias.